Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos teniendo conexiones, buenas tardes, ¿qué tal corazones? Hola, 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 hola. Hola Conchi, ¿qué tal? Margarita, Ángeles, buenas tardes a todas chicas. Buenas mis niñas, buenas Nati, hola, ¿qué tal? Bueno, qué raro se me hace aquí hacer yo el directo, estar hablando. Bueno, pues nada, os cuento chicas, hoy el directo es de vestidos de fiesta, ¿vale? Y vamos a hacer un directo único, porque tenemos una serie de vestidos que nos quedan las últimas tallas y os voy a ir diciendo las tallas que quedan y los precios que se quedan los vestidos, ¿vale? Pues nada, hoy el directo solo me voy a ver a mí, nos está preparando cositas, así que fenómeno. Ella sigue trabajando y nosotras, mientras os vamos enseñando vestiditos para que veáis los vestidos tan chulos que tenemos y los precios y las últimas unidades que nos quedan, ¿ok? Hola Piedad, ¿qué tal? Hola Enriqueta, hola, ¿qué tal? Mamen, precioso. Bueno, pues el primer vestido que os voy a enseñar, hoy no me lo voy a probar, solo me vais a ver lucir este tan precioso, que también queda la última unidad, ¿vale? Este está disponible en la web, me va diciendo si no. Vale, este vestido salía en 249, se quedaba en 199, lo ponemos en 150, ¿vale? Este vestido tan chulo lo vamos a poner en 150 euros, vamos a ir haciendo ahí un trabajo mi compi, yo sobre la marcha. Es un vestido espectacular, queda la última talla, que es una talla 40-42, ¿vale? Yo lo llevo cogido con el cinturón, me lo he apretado, hoy me viene un pelín grandecito, pero bueno, lo bueno de estas vestidas es que puedo hacer un poco de truquini, ¿vale? Como veis la espalda es una pasada, tiene una gasa espectacularmente preciosa, ¿vale? Y yo lo que he hecho ha sido hacerme un nudo de manera que de esa forma podemos ver cómo queda. ¿No está? Vale, pues me voy a hacer una pose ahora mismo, para que en cuanto acabemos el directo, podamos subirlo. Fenómeno, este vestido en breve lo tendréis disponible en la página web, ¿vale? Así que fenómeno, pasamos al segundo y en 150 euritos. Bueno, el segundo vestido de hoy es este vestido tan, tan chulo, en color rosa, los que no me vas diciendo y le estamos atentos y te lo coloco en este perchero, ¿vale? Vale, pues este vestido salía en 139 y se queda en 99 euros, una auténtica pasada. La talla que queda es una 54, es muy chulo, tiene muchísima caída, es muy, muy bonito, ¿vale? Y es en talla grande, este que quedaría solamente la talla 52, 54, 56. No es nada elástico, tiene poliéster, pero da bastante talla, ¿ok? Es una pasada, como estáis viendo en el encaje de arriba, es muy, muy bonito. Y queda la última talla. Vamos a por otro vestido. Hoy en el directo vais a ver vestidos de tallas pequeñas y de tallas grandes, porque quedan las últimas unidades. Segundo. Vale, el tercer vestido del directo, que sería este, que es una pasada, manguita larga. Esto es de las manguitas que quedan como una segunda piel, ¿vale? Queda súper, súper chulo, es una maravilla. La espalda va hasta la cintura, es bastante ajustadito y queda una talla 38, ¿ok? Una auténtica maravilla de vestido. Como veis, tiene una transparencia en los laterales increíble. Y este vestido valía 119, ¿vale? Y se queda en 79,99. Precioso. Venga, vamos a por otro vestido que es una auténtica maravilla. Hoy todo lo que os vamos a enseñar son vestidos que quedan las últimas tallas y os voy diciendo directamente los precios. Este quedaría la talla 52, 54, 56, ¿vale? La cintura va elástica y su precio se queda en 49,99, ¿ok? Mirad qué tejido tan chulo. Lleva la cintura gomita, ¿vale? La última talla, 49,99. Es una maravilla. Vale, este sí lo tenéis disponible en la página web. Vamos con otro vestido. Este no tengo el precio, pero creo que es el 60, ¿verdad? Era 3,99. Otra preciosidad de vestido. Este es de mis vestidos favoritos. No puede ser más espectacular. Es del armario de Lulu. Como veis, mirad cómo queda. Es como una fardita corta. Y la parte de arriba va en escote en pico. Es una maravilla totalmente. La espalda va descubierta, más además, ¿vale? Cae hasta la cintura. Salía en 400 euros. No lo veis, espérate. Pues quejo yo... Dame la calculadora que está aquí. Vale, pues se quedaría en 159 euros esta maravilla, ¿vale? Vale a 399 y se queda en 159. Preciazo. Ok, pues seguimos con vestidos muy, muy chulos. Este vestido tan espectacular que está en corte asimétrico. Mira, está desabrochado la cintura. Es una maravilla. Este me lo he dispuesto hace poco. Está al 50%. Es una auténtica pasada. Y se queda en 149. Valía 300 euritos. Corte asimétrico. Y este sí está disponible en la web porque me acuerdo. Perfecto. Ok. Talla que queda, que he dicho que le iba a decir y no lo estoy diciendo. Talla 40-42, ¿vale? A ver por ahí si vais haciéndome alguna pregunta. Pero creo que no, que esto tiene pocas preguntas. ¿El tuquesa valdría para una 42? El pequeñito, el pequeñito, este no. Este solamente vale para una talla 38-40. No creo que llegue a la 42 porque es bastante ajustado. Es una 38-40, corazón. Vale. Este vestido, súper chulo. Es una 40-42. 44, perdón. 42-44. Este también lo tenéis disponible en la página web. Una auténtica pasada. Este es el cinturón. Es súper, súper chulo. Y se queda a mitad de precio. Valía 219. Y se queda en 109,50. También lo tenéis disponible en la página web. Lo tenéis controlado, ¿verdad? Vale, otra maravilla súper, súper espectacular. Última unidad. Y queda la talla 40-42. Se queda en 279. Este vestido valía 400 euros. Una auténtica pasada de vestido. Va toda la parte floral cosida a mano. Es impresionante. Y transparente con una forma corazón. Espectacular. Vale. Otro vestido súper original. Este me fascina. Me parece súper, súper chulo. Y este se queda en 299. Valía 400 euros. Última unidad. Estos son vestidos súper exclusivos. De gama alta, por ejemplo. Y este sí lo tiene, ¿verdad? Vale. Otro vestido súper impresionante. Que también está en la página web. Porque lo he visto esta mañana yo. Queda la talla solamente 40-42, ¿ok? Y su precio, vamos a ponerlo a mitad de precio. Vale. Este vestido valía 500 euros. Y queda solamente uno. En 250. ¿Vale? Espectacular. Es una maravilla de vestido. Y lo vamos a poner en 250 euros. Me parece impresionante. Para las que podéis venir a la tienda, genial. Aprobaros los vestidos. Para las que queréis que os lo mandemos, ¿vale? ¿Cómo trabajamos nosotras? Nosotras trabajamos a través de medidas. Simplemente nos tenéis que pasar vuestras medidas de pecho, cintura y de cadera. Y nosotros directamente, ¿vale? Os pasamos la talla de vestido que os quedaría bien. ¿Vale? Espectacular. Es una auténtica maravilla. Si pensáis en el enlace podéis ver en la página web cómo queda puesto. ¿Vale? Es que como solamente queda uno. Si me voy yendo y viniendo para que veáis cómo queda el vestido. Ya os digo que el directo sería un coñazo. Así que fenómeno. Bueno, otro vestido que es una auténtica pasada. Y este lo tengo el precio. Localízamelo, porfa. 99, si queda. Vale, este vestido salía en 200 euros. Es de la marca también del armario de Lulu. Bueno, este vestido es impresionante. Lo podéis ver en la web. Es un escote. El escote va cerrado. Va la parte de adelante transparente. Lleva esto de aquí justamente en el centro del pecho. Y la espalda es espectacular. A ver si puedo engancharlo por aquí. Que estos vestidos que tiene en la espalda tan caídas es tan difícil mostrarlo. Mirad qué bonita queda como... A ver si la voy sujetándola aquí. La veis mejor. Queda como una espalda transparente, ¿vale? Hasta la línea de la ropa interior, ¿vale? Y dos tiras en la parte de atrás como la parte de delante, ¿vale? También se queda a mitad de precio. Valía 199. Y se queda en 99 euros. Talla... Este quedaría la 40-42 y puede dar hasta la 44 porque la cintura es elástica, el pasado. Este solamente queda en la talla 40-42. Valía 299 y se queda en 169. Espalda de vértigo, corte de sirena y brillante como él solo. Muy originales, dice Iba. Muchas gracias. Sí, son espectaculares. Por ahí me ponéis, me encantan todos. ¿Qué marca de marca Cairo tiene? Marimar de marca Cairo del largo no nos ha quedado... Bueno, creo que quedan unos, pero sí me quedan algunas tallas que salen en 49. Ha quedado poquita cosa. La verdad que los de Cairo son vestidos súper vendibles porque son vestidos que entran en colección súper bien de precio, gracias a Dios. Entonces se venden súper, súper rápido. De aquí a nada tendremos la colección a finales de agosto, la nueva colección ya de otoño-invierno, ¿vale? Pues si queréis echando un vistazo. De Cairo nos queda, creo que quedan dos o tres, pero no están aquí en el directo de hoy. Queda uno de Cairo, va a salir en el directo. Bueno, otro vestido súper impresionante que también podéis veros en la página web. Este sabéis que es de mis espectacularidadesmente favoritos. Lleva bolsillos, tiene un escote de vértigo. Este vestido no dice nada quitado, pues esto es una pasada, pero una pasada con todas las palabras. Y queda la talla 38,40 y su precio es ahora 99 euros, ¿vale? Este sí, ¿verdad? Vale, otra maravilla de vestido que se queda a mitad de precio. Me podéis ir preguntando lo que queráis de los vestidos, ¿vale? Ya que me tenéis aquí para vosotras, preguntadme lo que necesitéis. Es corto, de marca que lo tenéis, es corto. Marimar, corto nos quedan un montón de Cairo. Hoy solamente el directo es de vestidos largos. Si quieres, escríbeme al móvil, al 605-25-84-17 o al otro 661-876-201. Uy, me quedaba que estaba dando otro teléfono de mi marido. Si lo he dado bien, 661-876-208. Y te digo los vestidos, me dices lo que quieres y la talla que tienes y te digo todos los vestidos que tengo en tu talla, ¿vale? ¡Hola, Nati! Me pone talla grande. Nati, hoy voy sacando sobre la marcha. De talla grande he sacado el primero rosa, el tercero y el azul, ¿vale? Más o menos, para que te hagas una idea. Y el de la 44 y el de la 54. Es que estoy sacando el directo hoy de tallas que quedan, de vestidos que quedan las últimas tallas. Otro vestido súper espectacular. Este también me lo habéis visto puesto y lo podéis ver en la página de Facebook. Está a mitad de precio y se queda en 79,50. Valía 160. Vale, ok. Ya no sé si se ha acabado esto, ¿no? Creo que no. Vale, otro vestido súper chulo que también está a mitad de precio. Queda a la última talla. Es una 38,40. Se me acaba de caer por las plumitas. Lo enganchamos. Valía 199 y se queda en 99, ¿vale? Espectacular. Es una capa entera, no puede ser más impresionante. Y también lo podéis ver en la página web, ¿ok? Luego, hay muchos vestidos de los que os estoy enseñando largos que se pueden cortar sin problema. Porque los patrones, yo cuando los compro, me preocupo mucho de que el patrón se pueda cortar, ¿vale? Porque hay mucha gente que le gusta la forma del vestido, pero le encantaría corto. Bueno, un vestido bestseller en ventas que queda de este, del azulito turquesa. Queda la talla M, ¿vale? Se queda en 79. Y del amarillo queda la talla 38. Se queda en 79 también, ¿vale? Un vestido súper ceñido. Esto para tener un tipín. Queda de lujo. Vale, seguimos enseñando vestidos. Este es una pasada de vestidos. Valía 399, ¿vale? Y se queda en 279. Raja, manga, escote cruzado. Lo podéis ver en la página web. Además, yo tengo varios vídeos con él en el Facebook, en el Instagram. Y podéis ver lo que es una auténtica maravilla la caída que tiene. Talla disponible la 4244, ¿ok? Te he hablado por privado, Nati. Nati, cualquier cosa escríbeme al móvil, por fi. Que muchas veces en el Instagram, a ver, como nos mandan tantos mensajes de esos raros. Se diría como propaganda y cosas de esas. No sé qué pasa, que hay mensajes que no me llegan. O se me van como a mensajes privados que yo nunca encuentro. Entonces, es mejor que que me hableis a las redes sociales, a los privados. Mandadme un mensaje al WhatsApp, al 605-25-84-17. ¿Qué hora ya tenéis para acercarme a la tienda, Marimar? Abrimos de 9 y media a 2 y de 5 y media a 9. Porque a las 4 estamos aquí, pero estamos dentro de la tienda con la puerta cerrada. Haciendo el directo. De todas maneras, si alguna quiere venir antes o algo, nos avisa. Y como estamos dentro, le podemos abrir y enseñar lo que le haga falta, ¿vale? Que lo hemos hecho con varias clientas. A lo mejor hacemos el directo nuevo yo sola y la otra mientras va atendiendo, ¿vale? Vale, otro vestido que también se queda a mitad de precio, que es una pasada. Es este floral con una manga nada más. Salía en 299 y se queda en 149,50. Y queda la talla 36-38, ¿ok? También lo podéis ver en la página web. Y es una auténtica pasada de vestido. Me dice... Si dice el móvil, muy rápido. A ver, Nati, apunta. 6-0-5-25-84-17. De todas formas. Lo puedes poner en Instagram, dica moda para todos. ¿Te puedes conectar? Vale, lo van a poner ahora mismo en el Instagram, ¿vale? Sí, hija, es que yo hablo como por los codos. Yo conmigo no os vais a aburrir jamás. Otro vestido también súper bonito. Este vestido me parece espectacular. Salía en 279 y se queda en 139. A mitad de precio también, ¿vale? ¡Exacto, Nati! ¡Muy bien! ¡Uh! Ahora es una crack. Bueno, vamos con otro vestido. Por ahí están poniendo corazoncillos. Este le ha gustado mucho a alguien. Bueno, todos estos vestidos que estoy enseñando, casi todos, son de gama alta, ¿vale? Todos estos vestidos estaban desde una talla 36 hasta la talla, mucho hasta la 54, otros hasta la 58 y otros hasta la 60. Pero ya quedan las últimas unidades. Sabéis que nunca podemos rebajar a la fiesta. Pero este año, al estar las fábricas cerradas, hemos decidido hacer una liquidación de estos. Y ya habéis visto la maravilla de precios que tenemos en vestidos como este, por ejemplo, que este es de la marca de María Lago, ¿vale? Que no son vestidillos sencillos en plan que dicen llevan su doble forro, capas enteras, tejidos que se ve a la simple vista, ¿vale? Así que fenomenal. Seguimos. Otro vestido también espectacular que es impresionante. Este vestido salía en 140 y se queda en 79 euros. Mira que se le ha bajado por ahí el forro un pelín. Este es un palabra de honor, súper chulo. Está también a mitad de precio. Y queda la última talla, que es una 36-38, ¿ok? Este vestido también está a mitad de precio. Es una auténtica maravilla. Sería un vestido con un poquito de manga. Y queda la talla M, que es una 38-40, ¿ok? Precio, 39,99. Última unidad. ¿Vale? Sí. Todos los vestidos de fiesta hoy, chicas. Hay días que hacemos urban para que no sea siempre igual, porque si no, aburrís. Otro vestido también que es una auténtica maravilla, este precioso vestido. Queda a la última talla, que es una L. Y se queda a mitad de precio en 29,99. Preciazo, ¿vale? Esta sería una 40-42 más bien, ¿vale? 38 le quedaría grande. Sí, en 29,99 se queda. De todas formas, en la página web lo tenéis puesto. Meteros en el enlace. Lo localiza, ¿verdad? Guay, ya está puesto. Bueno, otro vestido que también tenéis a mitad de precio. Esta maravilla del armario de Lulu, que no puede ser más espectacular. Y queda a la talla XL, que es una 42, ¿vale? Para la 40-42 y la 44, porque la cintura se ciñe más o menos aquí y capa lleva un montón, ¿vale? Y el pecho queda genial. Va en la parte de atrás, no puede llevar ropa interior. A no ser que sean unos pegues, porque la espalda va descubierta completamente, ¿vale? Salía en 179. Y se queda en 89,99, ¿vale? Vamos con otro vestido también, que es una pasada, que también se queda a mitad de precio. Valía 129 y se queda en 65. Y la talla que queda es la 46-48. ¿Vale? Gomita en la cintura, también lo podéis ver en la página web. Mira, Marimar, por ahí te ponen, te ponen, ponen la gente mi teléfono. Ole, ole. Que me engancho. Bueno, chicas, otro vestidazo que yo no sé a los novios que tienen este vestido. Es impresionante. Este lo saqué en el directo el otro día, pero solamente queda la talla 46. Es como una 48, es una 48, aunque aquí pone 50, es una 48 porque no da mucha talla de la cadera, ¿vale? Es un vestido más bien recto, es una 48. A la 46 también le iría. 44, 46, 48 pueden ir, ¿vale? Esta mitad de precio valía 130 y se queda en 64,50. Lleva un cinturón rojo, lo podéis ver en la página web, que queda de lujazo. Voy a poner por aquí los dos últimos ya. Bueno, un vestido súper chulo, espectacular. Va cogido al cuello, ¿vale? Con cascadita, espalda hasta la cintura. Es elástico. Vale, este es un vestido que podéis llevar como para todos los días. Es una auténtica maravilla, ¿vale? Y se queda en 39,99. Valía 80, 39,99. Es de licra y es una pasada. ¿Vale? He dicho la talla. Ah, es que esta es una 40. Da desde la 42, va elástica la parte de atrás. Desde la 42 hasta la 50. Desde la 44 a la 50, perdón. Una espectacularidad. Bueno, y por último, este vestido que también lo tenéis al 50% de la marca de Mercedes García. ¿Vale? Es una talla 46, 48. Valía 140 euros. Y se queda en 69,50. Chulísimo, ¿verdad? Bueno, chicas, hasta hoy el directo. Todos vestidos de fiesta a precios geniales. Así que para cualquier cosita, ya sabéis, simplemente nos escribís a los números de teléfono. Os podéis ver en nuestra página web. www.icashop.es Ahí podéis ver todos los vestidos. Meter vestidos de fiesta. Y ahí... A verlos todos. Y cualquier duda con la talla, no dudéis ni un segundo en escribirnos a los números de teléfono. Un besito y nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Miguito! 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 ¡Miguito!